Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía, hoy vengo con una novedosa propuesta literaria, la perspicaz colección de relatos La señora Galaulay recibe, en edición a cargo de Itziar Hernández Rodilla, publicada en la colección de letras universales de la Editorial Cátedra en febrero de 2024. La profesora y especialista Itziar Hernández Rodilla es doctora en traducción por la Universidad de Salamanca y en la actualidad profesora de traducción literaria en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte asignaturas del área de traducción en el grado en traducción e interpretación y el máster en traducción literaria. Enfocada fundamentalmente en la traducción editorial, también traduce del inglés, el alemán y el italiano al español, y en la actualidad es una de las más reconocidas traductoras de la obra de Virginia Woolf. En esta pertinente y acertada colección de relatos de la novelista, ensayista, biógrafa y feminista clave de las letras inglesas Virginia Woolf, figura capital del grupo de Bloomsbury, cuyo estilo modernista cambiaba con cada nueva novela y relato que escribía, la profesora y traductora Hernández Rodilla nos trae un acertado y bienvenido título que recoge siete de los relatos agrupados en torno a la señora Dalloway, así como casi cuatro capítulos en un apéndice sobre su ópera prima, viaje de ida, del año 1915, donde también se gesta la novela la señora Dalloway. Como saben nuestros seguidores y lectores, la novela Mrs. Dalloway, publicada en 1925, es el vívido retrato de un día en la vida de una mujer, Clarisa Dalloway, una de las mejores novelas de la autora y sin duda una obra maestra del siglo XX. Y estos siete relatos de esta edición de cátedra, como explica la especialista y traductora Hernández Rodilla, en su brillante ensayo preliminar, suponen buena parte del andamiaje temático y el tapice estilístico que a posteriori encontraremos en la novela La señora Dalloway. Es por eso por lo que se presentan en este volumen los relatos que conforman una colección sobre la fiesta de Clarisa Dalloway, a la que se ha titulado La señora Dalloway recibe, que se completan con los capítulos en que aparecen los Dalloway en viaje de ida a modo de apéndice. Podemos por tanto afirmar que estamos ante una edición crítica, no solo novedosa sino sobre todo ingeniosa, en la medida en que ofrece al lector la posibilidad de conocer de la mente de la mismísima Virginia Woolf, el preludio filológico, el perfil psicológico y filológico y hasta el talante humano de la señora Dalloway. Se convierte por tanto esta edición en un título obligado para todo el lector curioso que desee descubrir esta nueva ruta literaria por la mente de Virginia Woolf, que como equilibrista de la memoria sensorial y maestra del monólogo interior, es una de las escritoras más universales de nuestro tiempo. El completo ensayo preliminar que nos ofrece la especialista, profesora y traductora Itziar Hernández Rodilla consta de tres partes, apuntes biográficos y bibliográficos, las obras que nos ocupan y una tercera y oportuna parte que dedica a la traducción, consideraciones sobre la traducción, donde nos recuerda que la presente edición se basa, en el caso de los relatos, en la edición de Stella McNichol para Vintage Books en 1973, republicada en 2012. Para Viaje de Ida se ha utilizado el texto fijado por Polona Sage para la colección Oxford World Classics de Oxford University Press, publicada en 1992 y republicada en 2009. Y como cifra y compendido hasta aquí dicho, quedémonos con el comienzo del sexto de estos relatos, El vestido nuevo. Relato que fuera escrito en 1924 bajo el título The New Dress, mientras Virginia Woolf escribía Mrs. Dalloway, por lo que como aprecia y advierte la profesora y especialista Hernández Rodilla en su ensayo preliminar, es posible que originalmente hubiese pensado la autora en considerarlo un capítulo de la novela, porque ambos, el relato y la novela, comparten algunos personajes y eventos. El vestido nuevo. Mabel tuvo su primera sospecha seria de que algo iba mal cuando se quitó el mantón y la señora Barnett, al tender el espejo y echar mano a los cepillos, llamando así su atención tal vez un poco demasiado ostensiblemente, sobre todo los artilugios para atusarse y arreglarse el pelo, la cara, la ropa que existía sobre el tocador, la confirmó. Algo no iba bien, nada bien. Y cuando se hizo más fuerte mientras subía las escaleras y la arrolló, con convicción cuando saludó a Clarissa Dalloway, se dirigió directamente al extremo más lejano de la sala, al cobijo de un rincón donde colgaba un espejo en el que se miró. No, no iba nada bien. Y de inmediato, la tristeza que siempre intentaba ocultar la profunda insatisfacción, la sensación que había tenido siempre desde que era niña de ser inferior a los demás, clavó sus garras en ella, cruel y despiadadamente, con una intensidad que no consiguió mitigar, como hacía cuando se despertaba de noche en casa, poniéndose a leer Burrow o a Scott. Pues, ¡ah! Esos hombres, ¡ah! Esas mujeres, todos pensaban. ¿Qué es eso que lleva Mabel puesto? ¡Qué adefesio! ¡Qué horrible vestido! Parpadeando al subir y luego cerrando los ojos con toda la fuerza. Era su espantosa ineptitud, su cobardía, su sangre humilde y aguada lo que la deprimía. Y de pronto toda la habitación, donde durante horas y horas había estado pergeñando con la costurerita cómo iba a ir, le pareció sordida, repulsiva, y su propia salita bien desastrada. Y ella, al salir, hinchada de vanidad mientras tocaba las cartas en la mesita del recibidor, diciendo, ¡qué aburrimiento! Para presumir. Todo esto le parecía ahora indeciblemente tonto, miserable y provincial. Todo esto había sido absolutamente destruido, dejado en ridículo. Había explotado en el momento en el que entró en el saloncito de la señora Dalloway. Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de Alhambra, entre cosilla y distopía, este que os habla, Jesuías Castelnudo, os invita a la lectura frutosófica de la señora Dalloway Recibe, en edición a cargo de Itziar Hernández Rodilla, publicada en la colección de Letras Universales de la editorial Cátedra, en febrero de 2024. O fioberos en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención. Besos, abrazos, caracoñas, achuchones múltiples y... Múgui Múgui